A las 6 y 30 de la mañana de este viernes 24 de junio, se registró un accidente de tránsito donde se ven involucrados el conductor de un pesado autobús de pasajeros y un motorizado en el kilómetro 43 y medio frente a la empresa Plásticos Modernos en Dolores Carazo. Winder Alfonso Ramos González, quien se disponía a ingresar a la carretera, según testigo fue a impactar con la parte trasera del autobús placa CZ9248, que iba en marcha en dirección de sur a norte y se dirigía al municipio de Dolores, pasándole las llantas traseras a la motocicleta y por gracia de Dios el motorizado resultó totalmente ileso. Al lugar se hicieron presente los agentes de tránsito que levantaron el croquis del accidente y ellos determinarán si hubo imprudencia por parte de los conductores. El hecho solo deja daños materiales, pero se sugiere tener más precaución, puesto que en el lugar son constantes los accidentes de este tipo. Desde Dolores Carazo, para más noticias, en menos tiempo, Francisco Rojas Andino.